Hola amigos, un día más aquí con ustedes después de un par de días de descanso y recordarle a aquella gente que quiera pues adquirir la lotería que la tiene pues en en los lugares que siempre digo de venta, que es en la BP del Trompo, la gasolinera BP del Trompo de la Orotava, en el Bar Salina, en el Puerto de la Cruz, en el gimnasio Bahía del Puerto de la Cruz también, de mi amigo Lalo y como no, en Deporte Salud en Santa Úrsula. Yo siempre lo digo, yo no pienso olvidarme de que José Loma sigue en la cárcel, no pienso. Ese día que uno empiece a perder valores pues te convertirás en un pepero, pensando en las perras y pensando en esas cosas. Yo siempre quiero recordar que José Loma está en la cárcel injustamente, porque un juez injustamente lo tiene en la cárcel. Lo tiene en la cárcel, sí, todavía no lo ha juzgado y lo tiene en la cárcel. Lleva tres meses en la cárcel y su señoría, le importa un jamón, que una persona de 77 años esté en el talegono. Pero no es exactamente igual, él vive bien, cobra primero de mes un funcionario. Tranquilidad. Iba a decir, a cada cerdo le llega a Susan Martín, pero eso no se puede decir. Eso está mal. Eso es un juez ni loco, vamos, ni por asomo. Lo que sí me acuerdo también yo y no pienso olvidarme, porque ya estamos olvidándonos de todas las cosas. ¿Se acuerdan de Carmona? Ya nos olvidamos de Carmona. Carmona, el que nos daba lecciones en todos los medios de comunicación todos los días de su vida, era el socialista impoluto, el socialista mejor del mundo, no tenía precio, su integridad. Era todo el puto día, así todo el día, todo el día. Lo oías hablar y a mí no me ha engañado nunca el chorizo ese, ¿no? Pero lo oías hablar y parecía, coño, que el hombre, inclusive, ya nos olvidamos, que está cobrando medio millón de euros todos los años las eléctricas. Ah, está una empresa privada. No, 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 empresa privada. Las eléctricas te suben la luz para pagarle a Carmona y a muchos como Carmona, pagarle medio millón de euros todos los meses, todos los años. O sea, Carmona, el impoluto, lo compraron, claro, es verdad, son medio millón de euros todos los años. ¿Quién le iba a decir a este por diosero que iba a ganar medio millón de euros cuando en la puta vida, economista, economista, en la puta vida no ha hecho nada, nada, vivir y mamar de la política? Eso es lo que ha hecho Carmona, ¿no? Y ahí está, y ya lo olvidamos, ¿no? Oye, ya olvidamos, fíjense usted, si tenemos poca memoria los españoles. Y es verdad que estamos acostumbrados que si no nos recuerda la basura de medios de comunicación, si la escoria de la sociedad donde está toda la podredumbre, donde está todo lo peor del mundo y de la sociedad, está en los medios de comunicación, claro, están gobernados por los roures, por toda esta basura, ¿no? Que les encanta manipular y manipular y ganar mucho dinero, ¿no? Soros y todos estos estos tipejos de mierda, diabólicos estos, y ya nos olvidamos de, oye, es que mataron hace unos días a un diputado. Es verdad, era conservador y católico, británico. Lo mató un moro, un libanés, pero musulmán. ¿Sí? Apuñalada. Declarado en Estados Unidos, en el Reino Unido, atentado terrorista. Aquí lo dio los medios de comunicación, ¿por qué tienen otro remedio? Porque era la muerte de un personaje público, un diputado, y lo dieron un flash, se acabó. ¿Ustedes recuerdan? Yo creo que sí, porque eso se les queda. El nombre, inclusive, cuando yo les hablo a ustedes de Floyd, ¿se acuerdan del negro de Estados Unidos? Todo el mundo sabe el nombre, George Floyd, todo Dios sabe el nombre. Hasta yo, que no sé pronunciar inglés, sé el nombre del negro. Y digo negro en un sentido peyorativo, sino el color de la piel. A mí me da igual, negros, blancos, yo no puedo juzgar a una persona por el color de su piel, no en absoluto, más lo digo de corazón, no lo digo por cumplir, ¿no? Miles, cientos de miles de horas, casi una guerra civil en Estados Unidos, porque un tipo con antecedentes penales que fueron a detener a la policía, que se opuso a la detención y que el policía, sin la menor duda, abusó de su condición de policía y fue brutal, sin duda alguna. No voy a poner en duda un dictamen judicial que condenó al policía. Si hizo gente rica, todos los del movimiento, ese black, se hizo rico, en chalé hay una gorda, una ballena, que vamos, que no hay por dónde cogerla, ¿no? Está derramada, ¿no? Pero también está derramada de chalé y de millones, a costa de todo. Los futbolistas con el pie, ¡pam! En el suelo, en todos los estadios, porque un negro con antecedentes penales resistiéndose a la policía, actúa mal el policía, sin la menor duda. ¿Ocurrió todo eso en un país como los Estados Unidos? ¿Ocurrió todo eso en las manifestaciones en toda Europa? Matan un musulmán a un conservador católico y le meten puñaladas cinco segundos de noticias en los medios de comunicación y vamos a pasar al siguiente tema. Eso es los medios de comunicación. Esa es la mafia mediática en la que vivimos. Un profesor, hace unos días, se cumplió un año, que un musulmán coge a un profesor francés, le quita la cabeza, lo decapita, porque el profesor daba a sus alumnos, explicaba qué era el Islam. Entonces, como da la versión normal, no manipulada, sino lo que es el Islam, que si tú no piensas como ellos, tú eres el enemigo de ellos, si tú no crees en su religión, eres enemigo a batir, pues llega un musulmán, le arranca la cabeza, ahora se cumplió un año, en los medios de comunicación españoles no escuché ninguna noticia. De Floyd todavía estoy escuchando hablar. De George Floyd, meses y meses, barricadas, se rompió medio, en los Estados Unidos, reventaron todas las ciudades, quemaron, maravilloso, ¡ah, racismo, George Floyd, George Floyd! George Floyd quería que tenía el premio Nobel de la Paz o algo, era George Floyd, ¿no? Y mientras que ocurre todo esto, mientras que ocurre todo esto, le hacen una entrevista al lanzapipa, de GEA, el hombre fuerte del Partido Popular, después de fracasado, y dice que no quiere ministros de Vox. Y la razón, dice, el PP, miren lo que es manipular, fíjense, si ustedes, lo que es la manipulación, dice, el PP gobernaría con mayoría absoluta con los votos de Vox. O sea, si es manipular o no, el PP que está en las mejores encuestas manipuladas, repito, en las encuestas de Maruenda, de todos estos que pagan, o del Conor del Tapiota, en Gas 3, que le pagan, le pagan la derechita cobarde para que digan lo que ellos quieren, pues admitiendo las encuestas de la derechita cobarde mentirosa y manipuladora, admitiéndolas, están 120 diputados. Y la razón dice que gobernaría con mayoría absoluta, o sea, ya le da mayoría absoluta, pero claro, con la apostillaba, con los votos de Vox, pero ministros de Vox, ninguno. Yo espero, ¿no? Lo espero, y estoy seguro que va a ser así, que Vox no nos decepcione, ¿no? A mí me importa una mierda, para que gobierne el Casado, gobierne ella, me importa un jamón. A mí, ¿qué diferencia hay entre el PP y el PSOE? Ninguna. No existe. No existe. ¿A mí qué me importa que gobierne Pedro Sánchez y que gobierne en toda esta maturidad? Pero si los del PP van a, peor, van a estar justificándose todo el puto día. Yo espero que Vox no le dé ni un solo escaño, espero, a estos cobardes, si cogen más votos que Vox, que yo tengo mis dudas, que tengan más diputados actualmente que Vox. Que tengo mis dudas. Lo que no tengo dudas es que va a pactar con el PSOE. De eso no tengo la menor duda, ¿no? Por eso se le digo a los votos del PP, a los votantes del PP, a votar al único partido que les defiende, que es Vox. Los de GEA les defiende a lo mejor lanzándole pipas y llamando tontos a los de Podemos. ¡Pum! ¡Tonto! Es lo que le dirá. Es GEA. En un acto de valentía. Esos días que se levantan y le dicen a la familia, hoy tengo, hoy voy a ser un machote y tal. Y eso, lanza la pipa o algo de eso, ¿no? Es que cuando uno ve todo esto, ¿no? A veces te produce, te produce asco, ¿no? Te produce ya asco porque te enervas, ¿no? Porque es un día y otro y otro. A veces uno tiene alegrías, ¿no? Porque pensar que al psicópata del presidente del gobierno en el único lugar, en el único lugar que no le pitan es en el Congreso del PSOE dentro, porque cuando salió le pegaron a estas tampidos al coche. Dentro, o sea, pensar, ¿no? Presidente del gobierno de la nación. Cualquier lugar que va de España le pita, le silba, lo insultan, ¿no? En el único lugar donde no le pitan al psicópata es donde están todos los estómagos agradecidos del partido. O sea, los lameculos, yo me di cuenta de la cantidad de gente que está viviendo de nosotros, nuestro impeto, viendo la hartada de parásitos que estaban en aquel Congreso, lameculos, cuando yo veía a los canarios que estaban allí, o sea, la lengua la tienen ya como la de un gato, carrasposa de lamer tanto culo, ¿no? Y verlos allí y llegaron a una buena conclusión. Eso sí es verdad. Llegaron a dos conclusiones buenas. Una era que iban a abolir la prostitución. ¡Qué machotes, eh! Van a abolir la prostitución. ¿Qué hará Ábalos ahora? ¿Qué hará en Andalucía lo del Partido Socialista sin coca y sin puta? Yo digo, madre mía, lo van a pasar horrible a no ser que ellos para ellos estén como siempre para ellos está... Hay que disculparlos de todo. A lo mejor ellos sigan con alguna prostitud de alguna raya de cocaína, ¿no? O también quieren que me olvide lo que robaron en Andalucía. También me tengo que olvidar que robaron en Andalucía que robaron cerca de mil millones de pesetas de pesetas que se lo gastaban en puta y cocaína. Hay que olvidarse de eso también. Hay que ser moderados. Hay que ser como Ejea. Empezar a negociar o como el morcilla en Andalucía. Empezar a negociar con el partido que se gastaba dinero en puta y cocaína. Negociando el presupuesto, sí. Negociando. Después de 40 años de dictadura socialista que han estado comprando lo más que los votos o las voluntades en Andalucía. Pero eso es maravilloso, ¿no? Y la otra noticia es interna. Me coge y me llama un amigo. Me dice, oye, Pepe, tú sos una cosa. Mi primo médico aquí en la isla de Tenerife, ¿no? Me llamó y tal que le mandaron y tal que no podía creerse que golfo la gente de Boca. Mire lo que hizo el SOE en una nota interna. Dicen que se negaron médicos, ¿eh? No estoy hablando no es que los médicos sean más listos que un carpintero o que cualquier profesión. Pero bueno, se supone un hombre que está ayudándote para que tenga salud médico. Este no se ve, de todas formas, este no tiene que ser muy listo. Y dice, ¿sabes lo que mandan una nota del SOE y tal? Que el, que Vox se negó a firmar las ayudas a la palma. Y el médico se lo tragó, se lo engulló, fuertes golfos están esos de Vox, ¿no? Claro, el hombre a que se lo estaba diciendo, al primo, le dijo, no seas gilipollas, ¿vale? No hagas el tonto más, no hagas el tonto, porque la gente va a perder fe hasta irte, hasta irte los pacientes. Mira que eres tonto, una cosa que fue apoyada en el Consejo de Ministros y que Vox ha exigido más dinero en el Congreso de los Diputados. Pero las ayudas las aprueban en el Consejo de Ministros y hasta ahora, hasta el momento, Vox no está en el Consejo de Ministros. El médico dice, ah, no sabía eso yo, pues ya lo sabe ya. Pero eso es una nota interna del Partido Socialista, ¿no? Para que vean ustedes lo buenos que son. Claro, cuando uno, este potaje permanente que ve uno, ¿no? Y empieza a dejar cosas atrás porque realmente son tantas las noticias. A veces uno dice, yo no tengo ganas de hacer, de levantarme temprano, hacer un vídeo, coger un cabreo, después estás todo el día, estás hasta, hasta enfadado contigo mismo y tal. Pero a veces es que, es que hay que hacerlo, ¿no? Ustedes han visto lo que ha ocurrido con un inspector de policía en Zaragoza, ¿no? En una guagua, ¿no? Que un moro, Mohamed se llama, que Mohamed, que al parecer ya está detenido, bueno, está detenido, está puesto en la calle ya como un tiro, ¿no? Mohamed, un inspector de policía, se identificó y le dijo que por favor que se pusiera en la guagua el bozal. Porque así lo estipula la ley. A lo que el moro, el video, ¿sabes por qué no les cuelgo el video? Porque esta gente de YouTube son tan sensibles con estas cosas. Si llega a ser un falla el que se lo hace, no hay problema para YouTube. Pero con estas cosas son tan sensibles y por eso no cuelgo el video y por el mejor que todos ustedes lo habrán visto. Como el moro le pega una paliza al policía y el policía no se defiende. Mucha gente dice ¿y por qué el policía no se defendió? Están acojonados. Yo compadezco a la Guardia Civil y compadezco a la policía porque conozco mucho Guardia Civil y conozco mucho Policía Nacional. Están acojonados. Les va su vida si levantan la mano. Están amenazados permanentemente. Amenazados permanentemente. Vamos, que ni se les ocurra a un emigrante legal o ilegal levantarle la mano. Por eso es, porque pierden su trabajo, porque pierden que tienen que estar pagando una hipoteca y tienen a la policía con las manos atadas porque lo lógico aquí era coger al moro, meterle con la culata de la pistola en la cabeza y llevarlo al calabozo hasta que se pudriera, ¿no? La paliza es miserable, ¿no? Una paliza. Tuvieron que tirarse mujeres y personas que estaban en la guagua a quitar al moro de encima de la paliza que le largó al policía, al inspector de policía. El inspector de policía le sacaba un palmo, ¿eh? Si le da un cachetón al moro, el moro sale por la ventana, ¿eh? Pero el muy cabrón lo sabe. Ustedes saben por qué lo saben. Porque la curroja se lo dice. Según pisan tierra, se los dice. Según se los dice. Enseguida hay que decir, si ustedes ven con un policía y tal, ¡Oh, racista! ¡Racista! Se los dice, se los dice. Las ONG y la curroja se los explica. Les explica todos los trucos que hay para que puedan purular y delinquir lo que les sale de los cojones. Y seguimos subvencionando a la cruz roja, ¿no? A mí que no vengan alguien con una huchita, con una rifita o con eso del oro, que yo solo del oro cada día, cada día, nada. Yo cada día, cada vez que pienso el timo ese, a mí lo pienso y no digo que sea. Tengo derecho a pensarlo, ¿no? Tengo derecho a pensarlo. Pero a esos tipos, a esos cruz rojas, Hay que llamarlos rojos, ya, porque no es cruz roja. Ellos quieren destruir España. Claro, a más miseria, más convenciones para ellos, porque ellos dicen que tienen que ayudar más gente, así viven bien, ¿no? Ya eso es de los tiempos de Felipe González, viene esto, de la roja, de la roja que lleva ahí, aleccionando lo que hay que decir, lo que hay que hacer, ¿no? Ellos, los barcos pateras, o sea, los que trasladan a las pateras, los que trasladan a las pateras, sí, sí. El otro día, por fin, escuché en la televisión autonómica decirlo, se cree que esta gente en el buen estado que está, fue remolcado y fue traído por un barco grande, por un barco nodriza y después puestos en las millas de Canarias. La primera vez que lo oigo desde que están viniendo pateras a Canarias. Fíjense si ya es evidente o no es evidente. Y termino ya con algo que es repugnante, se los digo de verdad, que repugna al grado bárbaro, de que un hijo de puta como Tegui se burle de las víctimas del terrorismo, de sus víctimas, este hijo de puta mal nacido se burle de las víctimas, de sus víctimas de terrorismo y que dijo que siente mucho el dolor que pasaron muchas personas, pero que no condenaba a ETA. O sea, siente mucho el dolor como diciendo si se llegan a haber ido de aquí a lo mejor no hubieran pasado ese dolor, pero nos vimos obligados a matarlos, a matarlos, hijo de puta, Otegi que eres una rata, hija de puta, a matarlos, a matarlos. Sí, porque es que yo me acuerdo de los niños, yo me acuerdo de todos los niños, de los niños, me acuerdo de todo el mundo, pero me acuerdo de las criaturas, me acuerdo de Ortega Lara, me acuerdo de las dos gemelitas que las tuvieron que recoger a trozos, claro que me acuerdo de eso y cuando me acuerdo de eso veo al hijo de puta de Otegi, Farruko, diciendo que no tenían que haber pasado ese dolor, pero amenazando que tenían poco menos que haberse ido, pero que no condenaba a los asesinatos de ETA. Qué asco más repugnante. Es verdad que los otros del PNV lo que suelen hacer es que condenan, como dicen ellos, todo tipo de terrorismo, como si hubiese otro terrorismo y no solamente el de ETA que es el que ha asistido, ¿no? Condena todo tipo de terrorismo porque está llamando terrorismo a las fuerzas del orden público, eso es lo que hacen los golfos del PNV, los vividores de esto, yo espero, por eso espero, con ansias que gobierne vos, porque lo primero que hay que hacer es ilegalizar a todos estos perros, legalizar a las ratas estas, ilegalizarlos, váyanse a la mierda, fíjense que está gobernando España con un millón de votos, nada más, con los votos de los nazis catalanes y con los votos de los terroristas vascos, con eso se está gobernando España, sí, no, no con los votos, no con los votos del Partido Socialista, no, no, con los votos de nazis y etarra, son los que mandan en esta nación. Bueno amigos, hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias!